En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Cabildo de Tepalcatepec, Michoacán, notificó al Congreso local la ausencia definitiva del alcalde priista Guillermo Valencia Reyes, que según el cuerpo colegiado ya fue aprobada. La bancada tricolor dijo que el documento se analizará en la Comisión de Gobernación y se dialogará con el Edil, que está ausente por la inseguridad que prevalece en la zona. A mí en lo personal me ha dicho que son condiciones que tienen que ver con la seguridad que se tiene en este municipio, pero que está encontrando los causas para hacer acto de presencia en la brevedad. El diputado Olivio López, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que se pedirá al alcalde Valencia Reyes que explique las razones de su ausencia. Tenemos que revisarlo y también tenemos que conocer la opinión del presidente municipal para poder tener un análisis completo y empezar a ver cuáles son los escenarios. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Galván Infante, informó que el ayuntamiento continúa elaborando pese a la ausencia del presidente municipal. Que él nos señala que el plan de desarrollo municipal, que el plan operativo anual está en marcha, que los funcionarios, tanto de la administración pública municipal, como los que forman parte del gobierno de este ayuntamiento, que son el síndico y los regidores, están trabajando. Una vez que se analice el comunicado del Cabildo y se tenga la opinión del munícipe, se tomarán las decisiones sobre el caso de Tepalcatepec, cuya alcaldía está acéfala desde hace meses. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.